Y bueno, se los prometí, les tengo pura calidad aquí en Infiltrados y vean nada más, me encuentro compañero de un gran cantautor mexicano, músico, compositor, eres de todo, mi querido Zarmad, bienvenido. Gracias hermano, muy bien, muy contento, hola a todos. Oye, me da mucho gusto entrevistarte y sé que tienes una gran historia, este es tu segundo disco ya, y bueno, vas con todo, rompiendo barreras y solitas las cosas se van fluyendo, ¿no? Sí, así es, muy contento, muy contento presentando este nuevo disco que se llama Amor me sabes, mi segundo álbum después de Corazoneando, es un álbum listo, fresco, que habla de cosas buenas, ¿no? Que habla de cosas como lo que yo canto, que es como conectarte con estos otros sentimientos de la vida que también son tuyos, que no tienen que ver con el dolor, que no tienen que ver con la angustia, que tiene que ver con la risa, con el cachondeo, con el amor, con el hacerte preguntas de quién soy, dónde estoy y para dónde voy, ¿no? Sí, y cosas de los mexicanos, así somos, ¿no? Y no precisamente tiene que ser una canción balada o de amor, de dolor, ¿no? Para que te saques la lágrima y todo, hay cosas más que decir. Es que es eso, ¿no? O sea, yo creo que al final el amor es un sentimiento que todo el mundo experimentamos, entonces, pero hacia dónde y cómo cantarle al amor, esa es la diferencia, trato de hablar de amor sin caer a lo meloso, sin caer a lo acá que escurramos la miel, ¿no? Estamos hablando de un amor como un poquito más maduro, un amor que más real, más cachondo, más rico, ¿no? Entonces, así es, Amor me sabes, es un disco con 10 temas, producido por Mauricio Sánchez de los Claxons, ahí está, que ya está en tiendas digitales, y que, pues, próximamente estará en tiendas físicas, ¿qué te puedo platicar? Tengo fechas. Yo sé que tienes unas canciones que ya son muy famosas y tal vez mucha gente ya las conoce, pero no saben que son tuyas, por ejemplo, ¿en qué andan esas rolas? Ok, mira, del disco pasado quedaron tres canciones para Gossip Girl en Acapulco, quedaron dos ahorita para una película que se llama Enamorándome de Abril, que es el tema con el que abre la película y el tema principal de la película. Está por estrenarse, ¿no? Está por estrenarse, 22 de octubre es la presentación, y luego viene, viene todo lo de las fechas, tengo... Dinos, todo el mundo va a querer ir a conocer. Sí, pero les platico, tengo 29 de octubre en Foro del Tejedor, tengo 12, 13 y 14 en Austin, Texas, tengo el 16 de noviembre en el Festival del Globo en León, tengo 26 de noviembre en Bogotá, tengo 2 y 3 de diciembre junto con las calles, bajo circuito, entonces, pues la verdad, muy contento de cómo se han ido abriendo las cosas, de cómo la gente resuena con el mensaje, la gente le gusta esta otra parte de que de repente dicen, pues no sé, mira, tu género no me gusta tanto, o no es mi tipo de género, pero escucho tu disco y lo escucho otra vez, y lo escucho otra vez, si no lo dejo de escuchar, dice, yo escucho rock, o yo escucho, no sé, pero les escuchan el disco y se da vueltas, entonces los invito a eso, ¿no? Los invito a que se den media hora para ustedes, para escuchar una propuesta diferente que te va a conectar con una parte de ti que también te va a hacer reír y que te va a hacer pasarla bien. Eso me gusta, ya vieron, no todo es amor, desamor, dolor, también hay cosas positivas que siguen las canciones, y bueno, aquí está un claro ejemplo, y bueno, yo quisiera que nos presumieras un poco de ese talento que tienes, porque vamos a ir a corte comercial, pero recuerden que ahorita regresamos, no nos tardamos nada, y los dejo con este talentazo. Gracias, Armad. Un día cualquiera y sin avisos, esta vida me paró, y hubieron dudas, de esas que nublan la vista, tantas preguntas que nacieron de este simple corazón, que un día en silencio, se encontró con sus respuestas, ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién quiero de viejo amanecer? Y me vi cerca de ti, con tantos cuentos que nos quedan por vivir, Y entendí que hay que seguir, sin mirar el pasado, hay que dejarlo fluir, Que la vida es de sueños, toma forma y se refleja de ti, Que contigo yo me quedo a vivir. Nos vemos en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos.